Para esto es fundamental tres cosas, la encuadadura, cargar, impactar lo más alto posible y usar mucho estumido. Es la fuerza de las rodillas, meterme bien abajo para despegar después. ¿Vale? Esto es como un elástico, cuando yo más me meto, más va a salir. ¿Vale? cuando te golpeas haces eso ¿vale? yo lo que quiero es que agarres tenemos que buscar pegarle en el punto mas alto en el mas alto posible ahora lo que tienes que practicar con el es que cuando te la tire te evites hacer esto quedate exagerala intenta que te quede casi a la derecha hasta que le cuentes el punto y le vas a pegar mirar la derecha de la derecha mirar la derecha de la derecha mirar la derecha mirar caete para adelante hace siempre tenemos que buscar un metro después de la paralaterale hasta dos metros mas no porque si no nos va a llevar el ángulo para que salga aquí siempre yo entonces me voy a poner aquí para que me busques a mi adelante adelante cierre bien la música cierrala yo te deseo la mayor de la suerte tenes un potencial enorme así que espero que sigas disfrutando del padel que sigas mejorando porque tenes mucho para mejorar que sigas estudiando y que tengas muchísima suerte en el circuito del padel tour y para que pase a jugar y para que pase a jugar y para que pase a jugar